A lo largo del sur del continente americano, China cuenta con proyectos en el sector primario, en el sector de los servicios, en el sector de la manufactura y también con algunas iniciativas para el desarrollo social. Veamos ahora cuáles son las principales inversiones de China en América Latina. Nicaragua. China es el encargado del proyecto de construcción del canal interoceánico Hong Kong Nicaragua Development, con una inversión de 50 mil millones de dólares. Costa Rica. La China International Petroleum Company prevé ampliar la única planta de refinación de petróleo del país. Su inversión estará cercana a los 1.400 millones de dólares. Venezuela. La misma compañía que interviene en Costa Rica, trabaja en diferentes proyectos en la franja petrolífera del Orinoco. Allí invierte 28 mil millones de dólares. Perú. La compañía asiática MMG, Minerals and Metals Group, adquiere la mina de cobre Lavambas. Su operación asciende a 7 mil millones de dólares. Brasil. Argentina. La petrolera Sinopec, Petroleum and Chemical Corporation, adquiere la compañía española Repsol en 2010. Su compra es por un valor de 7 mil 100 millones de dólares. Argentina. La China National Oil Offshore Corporation compra la mitad de las acciones del líder en petróleo y gas del cono sur, Bridas, en 3 mil 100 millones de dólares. Para conformar así un joint venture donde cada una de las sociedades contaría con una participación del 50%. Hoy, gracias a los acuerdos de libre comercio entre América Latina y China, las importaciones y exportaciones del gigante asiático han crecido exponencialmente en los primeros 15 años del siglo XXI, contándose ahora exportaciones al sur del continente por 120 mil millones de dólares e importaciones que rozan los 200 mil millones en la misma moneda. Y si bien China se encuentra presente en otros escenarios en donde invierte, entre ellos en el de la cultura y la cooperación para el desarrollo, indudablemente el sector primario de la economía, las manufacturas y los servicios son las primeras esferas de inversión del país asiático, con un 84% de inversión en la transformación de recursos naturales, un 12% en las manufacturas y un 4% en los servicios. A partir de los análisis es muy sencillo confirmar que China ha tenido un papel muy importante en el crecimiento de las exportaciones de Latinoamérica. Sin embargo, también hay que saber que el carácter netamente industrial de estas exportaciones ha hecho muy difícil para los países de este hemisferio participar en las cadenas de producción de Asia y el Pacífico.